En otro orden de información existe la posibilidad de que el servicio de transporte colectivo de diferentes rutas sea irregular este lunes ante las amenazas de grupos de extorsionadores. El próximo día lunes se prevé escasez de transporte urbano. La causa son las amenazas que constantemente reciben pilotos y ayudantes. Según dieron a conocer, el día lunes a las 10 de la mañana vence el plazo para pagar el denominado bono 14, o sea la extorsión. Ante esta situación indicaron la posibilidad que ellos no salgan a trabajar y esto ocurre en varias rutas de la ciudad capital, así como de Misco y de otros sectores circunvecinos. Por lo tanto, esté usted muy alerta ante la posibilidad de escasez de transporte. Telediario Información Actual.